Música Que nos es esperar, William, atención a William, vamos, vamos, Tapia pone fuerza, sale victorioso Renato Tapia, ahí tiene que controlar el cuadro nacional, selección de Colombia. Santiago Arias, mostraba James Rodriguez, Renato Tapia sin embargo para Perú. La salida del equipo nacional, Renato Tapia. Centrale per Annazón, scimola nel momento più importante, perde palla, gliela ha portata via Tapia. Buonienzo, vale. Boredo, ¿qué pasa? Cueva. Tapia que quita, Cueva, va Cueva la pelan. Salió bien y se viene Trinidad y Tobago y espera a Joseph. La trata de recibir Winchester. Inmediatamente. Boredo porque tratará de llegar ahora Bolaños, cuidado Bolaños, intenta poner fuerza Bolaños. Muy bien Renato Tapia. Boredo, por el medio, Alfa Geme, Tapia, Alfa Geme, la salida de Perú. Baca va con viejo, Alberto resiste, limpia Alberto Rodríguez, ha perdido el palo, la Francia prova a recuperarlo, ci riesce, Jeff Luis, in mezzo a 2. Los minutos iniciales de la segunda parte. Viene presionando la selección de Ecuador, se viene Ecuador. Ener Valencia, Ener Valencia, fuerza, potencia, va a... Ya está Ener Valencia, desmarcándose Ener Valencia. Muy bien ahí Renato Tapia para cortar. Rodríguez, que fichas a la marca. Edwin Cardona, Edwin Cardona, Tapia. Funciona ahí de tapar la salida. Andy Poli lo está haciendo bien, la carga, la selección de Colombia. Cuidado Renato Tapia. La zona tagliava a destra, dall'altra parte, Guerrera. All'interno del... L'area di rigore, lo remesso dentro, il colpo di testa, poi stava arrivando la Francia. Viene de nuevo el 7, el centro, de cabeza defendió bien Renato Tapia. Avanza Tapia, el balón para... Tapia con l'esterno, il lumina su la... Alfa Gemme, Tapia, a ver si genere una más el equipo peruano y la tiene Jota para Renato. Trata de mostrarse bien a bien, comienza a pasar Renzo Revoredo. Gareca me parece que pide algún cambio de posición. Picó bien Jotun a Vilcun. Tapia, Revoredo. Cross immediato con el destro, dall'altra parte. No, va a tener que recurrir al pelotazo, a esto, quizás, a que la pelea de la Silva, que la pueda ganar. Vivo el balón, un occhiato y mezzo, parte el cross, troppo basso, Cueva, controlla, poi va fuori da Renato Tapia. Sul fondo. En Tapia. Es un buen balón. Tapia, fuerte. Tapia, el balón para el brazo, traece el balón. Y traece el avarón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!